A la vigésima segunda sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá, a celebrarse el día de hoy 18 de julio del 2023, por lo que agradezco nuevamente a mis compañeras regidoras y a todos los colaboradores del Ayuntamiento para dar inicio a esta invitación. Y damos, siendo las 13 horas con 19 minutos, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico no realista de asistencia. Como le indica la regidora presidenta, perdón, mencionar el oficio por parte de la regidora Juan Carlos Villaléz, mismo que se deriva a costa CUS 105-2023, donde solicita el discurso por el que asiste en este. Continuando, sería la regidora Claudio Liliana Lea Frías, presente. Regidora Cello Guadalupe Serrano Villagómez, en su representación, antes de 5 minutos, gracias. Regidora Verónica Aicero Murillo Martínez, presente. Regidor Juan Carlos Villaléz Salazar, por la voz. Y la de la voz, solicitada presidenta, Marta Cella Liliúñez Camona, presente. Presidenta, le pago en la sesión que se cae presente a la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno a las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de por un legal para sesionar, siendo las 13 horas con 20 minutos del día 18 de julio del 2023. Agradeciendo nuevamente a mis compañeras por el apoyo y disposición para la reunión del día de hoy. Pasando al siguiente punto del orden del día, queda la lectura y su plazo de aprobación del orden del día. Dos lecturas. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de informe legal. Punto número 3, lectura y plazo de aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y plazo de aprobación de la acta de la misión interiores. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, informe de correspondencias de turno recibido. Punto número 7, claustro y establecimiento de la próxima sesión. Se sume en consideración el orden del día y votación económica. Les pregunto a ustedes si es de aprobarse. De que dará el informe que el orden del día se aprueba por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, queda la lectura y su plazo de aprobación del acta de la riquésima primera sesión ordinaria de la comisión, de fecha del 27 de junio de 2023, misma que se les fue tornada por aprobación. Así es, en virtud de que el acta de mención fue previamente circulada de manera de la mitad, les pregunto a ustedes si es de aprobarse o si tienen alguna observación. Se quedó el informe que el acta de la sesión ordinaria es aprobada por mayoría. Pasando al quinto punto del orden del día, referencia a puntos varios. Sí, compañeras regidoras, les pregunto a ustedes si tienen algún asunto que trata de primera instancia. Bueno, comentarles que, como desconocimiento, la semana pasada se realizó una mesa de trabajo en atención al turno 615 de la regidora Verónica, que tiene por objeto la rehabilitación integral de la Glorieta y Movimiento de la Bucera Arparera. En el mismo, dadas los resultados de la reunión, se tiene un proyecto y se está trabajando un proyecto de rehabilitación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y de la Secretaría General, referente al crucero del circuito Lomasur y Río Negro, debido a que es una zona de siniestralidad. Este proyecto conlleva extender el camión de Río Nilo con la finalidad de que los automovilistas utilicen la Glorieta deshabilitando dicho crucero. Mejoramiento Urbano, también se ha realizado un mantenimiento de parte de la Dirección de Mejoramiento Urbano, como lo mencionaron directamente ahí, y se realizó la rehabilitación de la Glorieta acorde a las necesidades y el presupuesto que actualmente tiene la Dirección para la rehabilitación. Sin embargo, se solicita un dictamen o se están realizando y se van a llevar a cabo meses de trabajos subsecuentes para ver exactamente qué nos puede entregar la Asociación CID con un proyecto que se mencionó que lo podrían hacer de manera formal por escrito, para hacerlo llegar también a la Dirección de Obra Pública y de Hacienda para fijar un presupuesto de manera directa para la implementación de dicho proyecto y por supuesto también para la colocación de los nombres de las mujeres artesanas que se consideran destacadas, que dicho sea de paso la Regidora Juliana Oblea solicitó si hiciera una convocatura abierta para que los ciudadanos también o las diferentes áreas y uniones de artesanos pudieran hacer alguna propuesta. Entonces estamos realizando ese trabajo y lo que corresponde al monumento se girará a oficio a la Dirección de Cultura para que los expertos también en el tema puedan generar un presupuesto para la restauración. Y en la placa inclusiva como lo mencioné también solicitamos de parte del director del Instituto de Conateca de las Artesanías alguna de las propuestas que nos pudiera facilitar. Eso es en cuanto al tema de este turno y les menciono también que he dado seguimiento a la solicitud que realizaron tanto la Regidora Celia como el Regidora Juan Carlos para tener un padrón de los diferentes tianguis, de los comerciantes instalados precisamente en estos espacios y de los delegados. Hice llegar al Presidente Municipal junto con la Secretaría General que no se le dio seguimiento en parte de las direcciones correspondientes en cuanto a la información que se les solicitó y les hice llegar una copia de acuse para que tengan conocimiento y pues estamos a la espera de que nos pueda dar respuesta o ya sea la Secretaría General o el Presidente Municipal para realizar los trabajos correspondientes a las mesas de trabajo en relación a los tianguis. De mi parte sería todo, no sé si quieren hacer alguna observación al respecto. Yo nada más en otro punto, se les pasó y después platicamos con la asociación, se les pasó decir en la mesa que ellos o ellas podían proporcionar o que se iban a comentar porque ya lo habíamos platicado, no sé si recuerdan. Ese día se les pasó porque hasta después fue así de, ah, íbamos a comentar qué era de nuestra parte y lo vamos a poner. Y creo que están elaborando el oficio para hacértelo llegar a ti y a ti y a ti y ahora y creo que la Secretaría General porque estuvo presente, para de manera escrita ellas y a informarles como asociación cuál es la idea que ellas traían, porque sí tienen un proyecto pero ese día yo creo que entre ellas no se pusieron muy bien de acuerdo. Entonces, tanto proporcionar la idea como manifestarnos con qué se comprometen y están colaborando. ¿Cómo pueden colaborar? Es el extraordinario para ver entonces qué contamos nosotros como presupuesto municipal y qué ellos pueden de manera directa. Sí, para que ya se vayan tomando en cuenta, nada más igual les hago inicio de que entre más pronto los puedan hacer llegar el oficio que me comentaban. Pues nosotros realizaremos la mesa, si quieren hacer la segunda mesa de trabajo en relación a ese tema, hasta en tanto que puedan llegar a hacer el oficio para entonces enviarlo a la Dirección de Obras Públicas junto con la Hacienda Municipal y ver qué más se requiere de aplicación de los presupuestos. Muy bien, gracias. Presidenta, le informo que no existe ningún otro asunto barrio más. Pasamos al sexto punto de la orden del día, que es el informe de correspondencia con la Cámara de Comercio de Tonalá y los integrantes de la Cámara de Comercio de Comercio de Guadalajara y las diferentes áreas para atender bien, que nos expliquen qué fue lo que encontraron en esta evaluación que realizaron al municipio, sobre todo a la Dirección de Padre de Licencias y en la medida en la que podamos atender las recomendaciones pues podrías aplicar, pero se les estará convocando con tiempo y forma. Para dar cumplimiento al último punto orden establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta Comisión de Edilicia de acuerdo con la reglamentación de normatividad vigente. Con lo anterior, vamos por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, siendo las 3 horas con 27 minutos del día 18 de julio del 2023. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.